En el polaquito de Jesús Sánchez Ríos, Trujillo, José Manegro, Martín en las Boca J de Gil Camacaro y del Tamacuro el campeón internacional de Venezuela, también el negrito Terese en otra gringa. Chino arrolla la mesa urgente, repito. Ingresa el coleador que fue el tabán, tranca la puerta de entrada de los caballos, autoridad del cozo, dale por el doro. Toril abierto, edición número 28 de la Copa Federación Venezolana del Colegio San Cristóbal Tangira. Chino, 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 chino. Jesús ganaba en el polaquito de Jesús Sánchez Ríos, su campeón nacional de Venezuela. Se le aparta hacia el tapón de la manga Y el toro se cayó Tachirán, Tachirán, Tachirán El mismo tú te lo tenías El campeón internacional de Venezuela David el negro Tereces En la gringa hacia el tapón de la manga Y el toro se cayó Y se paró para seguir corriendo Trujillo con el toro José Manegra Martínez En la Pocahontas de Gil Camacaro Toro hacia el tapón de la manga Vicente Ramírez Del tapón Hacia el centro de la manga se vino el toro José Manegra Martínez Trujillo Para la talanquera del tapón hacia el centro de la manga La Pocahontas de Gil Camacaro Y el toro se sentó Distrito Capital con el toro Jesús Garabán En el polaquito De Jesús Sánchez Río Toro en el suelo Largo y largo Sigue Distrito Capital con el toro Campeonato Nacional Copa Federación Venezolana de Coleo El toro se paró para seguir corriendo Del tapón hacia el centro de la manga Samuel Altaro Distrito Capital detrás del tamacuro Detrás Trujillo Vámonos Jesús Garabán detrás del tamacuro Gilberto El chino arroyo a la mesa técnica Sigue Distrito Capital detrás Coleadores Trujillo Distrito perdón Celia apartó Y el toro se quedó parado Trujillo con el toro José Manegra Martínez en la Pocahontas de Gil Camacaro Dos minutos El 6 tiene encerrona millonaria 1300 A repartir Aroa por allá Yaracuy Igual que el amigo Isidro Herrera El 5 también tiene encerrona millonaria Toro en el suelo Sigue Trujillo Otro de los buenos del país José Manegra Martínez En la Pocahontas de Gil Camacaro Lleva Lleva Solo Tira el otro Rebote para Delta El campeón internacional de Venezuela Tapí Tereses En la gringa De José Soto Celia apartó Y el toro se cayó Tachira con el toro Elvis Matutes En otra gringa Que se presenta en este turno De Emiro Ramírez Un minuto le queda en el toro Para ser colegiado El próximo turno El 15 lado fuera de la manga Tulio Bonilla Urgentemente al parco delegado Toro se paró Para seguir corriendo Tachira con el toro Elvis Matutes En la gringa De Emilio Ramírez Francisco Barreto Al parco de los jueces Barrios Celia apartó 30 Y el toro Se sentó Tachira Dígalo Distrito capital Con el toro Jesús Garabán En el polaquito De Jesús Sánchez Río Toro en el suelo Largo Largo Sigue distrito Jesús Jesús Garabán El tiempo se acabó El tiempo se terminó Aló Comuníquese Colegas ¡Suscríbete al canal! Sigue distrito Atención, colega, atención, público, resultado del turno Número 14, delegados Táchira, Elvin, Matuta En la gringa de Miro Ramírez, una coleada nula Distrito, capitán, Jesús Garabán En el polaquito de Jesús Sánchez Río La aplicación del artículo 31B Una coleada nula y una coleada efectiva Trujillo, José, Manegro, Martín En la Pocahontas, una coleada nula Y del Tamacuro, el campeón internacional David Tereses En la gringa de José Soto Una coleada efectiva, una coleada nula El Toro de la Puerta El Toro de la Puerta